Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus besos, esa sonrisa infinita No me niegues tu pelo, tus ojos caramelo No me niegues tu cuello, la baja de tus dedos Con un tan celestial Y en el mar de la arena, una casita en las nubes Que le dan por una constelación Con caballitos azules Y en las estrellas se caben todos Y solo te pido a la princesa, la mejor de la casa Y solo te pido a la princesa, la mejor de la sirena Y aparece como flora en primavera Yo le canto como lobo a su alma llena Es tan bella, debe ser una ilusión Ella es tan bella, debe ser una ilusión Que lo dice el corazón Lo que yo siento por ti bonita No se quita ni con medicina Pero a mi de sobranita Pero a mi de sobranita Yo le canto como lobo a su alma llena Mi reina Mi reina eres tu, me envío Todo lleno A tu alma en su libertad Olviendo todo su cuerpo Bailando suave y lento A mi de sobranita A mi de sobranita Se acercó como sin nada Y me dijo mi amor Oye que no quieres nada Pienes nada Tengo hasta mañana Y te tienes a mirar Me gusta tombar el sol Tentarte por dirección Es como un mano que no larga Ya me levanto de espalda Y por tu suelo el pantalón Me he reconocido ciego Casi un riesgo Detrás de un beso hueco María Ay Santa María El camino del fuego María Yo siento que me la ojo Me quemo María Ay Santa María Cuidado con María Mi reina eres tu, me envío Todo lleno de ser Y en tu ojos verdes Y a mi de sobranita Y a mi de sobranita No te County Ay Santa etwas Ay Idume os que me arrep integrate Y a mi de sobranita Y a mi de sobranita Porque te traigo Y a mi de sobranita Yo como te Gianda Dios Y a mi de sobranita Recibo la rosa y la soledad, no tengo que arrancarme de mi piel No puedo continuar viviendo ya, no sé lo que sé que no te abarro de mí Mil veces pido tremor, por no escucharte y no morirte, no fue mi intención Tu cielo de la nueva y la otra que me vení, aunque vivo en la estrella, solo en tu reto Y si te diste, te sentí, 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 te sentí No puedo continuar viviendo ya, no te abrigo, por no escucharte y no me voy a cantar Y no me voy a cantar, no me voy a cantar, no me voy a cantar Y no me voy a cantar, no me voy a cantar, no me voy a cantar Porque la esperanza de verte es más fuerte que yo Y yo no, yo no, yo no, yo no, yo no sé cuarte puta, ya por qué Sigo aquí, yo de ti, pero enamoré Solo tú, 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 tú Soy necesitado, solo tú Es tu busca, solo tú Porque soy necesitado, no seas troca muy chica Aprende tu voz, para mí no tienes que entender No voy a nadie más en este cosito y conmigo con frío vamos a ser querulitos y vamos a irme a tu casa y ya dejó todo mis errores del pasado que no hicieron la saliva que no hicieron la saliva que no hicieron la saliva Llegar, porque me hicieron hasta a ti Llegar Llegar Para ti, pero hay algo que no se ve que es difícil de fingir Ya sabemos que hace daño, que es un mal involuntario No hay manera de escapar de a ti ¡Todo por lo pecado! ¡Va aquí, va aquí, va allá! Llegar Llegar Con sus serias ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Me preguntan ¿Y hasta cuándo Nos iré a no Vamos a pisar Y hoy Recordando Que soy pobre Que no tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que da Lo único que tengo es amor para tu alma Ya sé desde que No tengo dinero Pero si no puedes Lo único que sé ¿Qué puede suceder? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!